Siempre he escuchado eso de que, oye, motívame, voy a una plática motivacional, y creo que ese concepto a veces está muy mal empleado, porque si nos vamos al significado real de qué significa la palabra motivación, pues es el motivo que a ti te mueve. Y el único motivo que a ti te puede mover es lo que tú traes por dentro. Yo no te puedo dar ningún motivo para que tú te muevas, a menos de que te haga una pistola y que te haga correr. Eso sí sería un motivo bastante bueno para poderte mover y salir de donde tengas que estar. Pero al final de cuentas, hablando en específico, cuando estás en ese hoyo, cuando estás en ese problema, es tú darte cuenta, si ya tocaste fondo, pues ya no hay más para dónde hacerse más que para arriba.